Hola amigos de Gangu Channel y de Contramuto Noticias, nos encontramos en el domo de Puerto Juárez acompañando al candidato Jorge Rodríguez en su cierre de campaña. Como saben, Jorge Rodríguez ha dado mucha importancia a Puerto Juárez y pues bueno, no hay mejor lugar para ser un cierre de campaña que aquí. Ahorita acaba de llegar el candidato, vamos a enfocarlo a él y para que vean cómo va. Y le vamos a dar la oportunidad de llamar a los saludos, saludos a todos los hombres que nos presentan. A todos los hombres de corazón que nos acompañan en esta tarde. Y que sigan cada momento que estamos dando la bienvenida a nuestro candidato, candidato por el PRI a la presidencia municipal. Saludamos a nuestra delegada municipal del PRI, leyes Leslie, 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 Buenas tardes Leslie. Saludamos al señor Jorge Rodríguez Carrillo, Buenas tardes don Jorge. Un abrazo, un saludo a la señora Malena Rodríguez. Y a los tres chiquitines que nos acompaña niños. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Cuatro, ah bueno, ya son cuatro. ¿Dónde están los chicos? A ver, que salúden bien esto chicos. Y es momento. A ver chicos. La batucada nos va a dar chance de escuchar, de escuchar un mensajito. Ahorita seguimos con la batucada, seguimos con la fiesta porque esto es una celebración. Pero vamos a dar un espacio para abrir formalmente nuestro programa. Los chicos de la batucada, ¿nos permiten? Eso bien. Con un aplauso para la batucada. Y bien. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestra delegada. Ella es Leslie Génez. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, amigas y amigos periodistas. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta tarde. Llegar en ese ambiente, prisa que nos caracteriza. Sentir ese ambiente de campaña. Que si bien hemos estado los últimos días viviéndolo continuamente. Nunca sabe más cargarse de esa buena energía. Dando cierre a esta importantísima campaña que hemos llevado a cabo aquí en nuestro municipio. Yo me siento verdaderamente honrada de poder dirigir este mensaje a ustedes, amigas y amigos pristas, militantes, simpatizantes, liderazgos, cuadros, dirigentes y amigos que quizá sin ser militantes pristas, quizá sin simpatizar con nuestro partido, hoy están aquí. Y estoy segura de que todos estamos aquí, particularmente quienes no son pristas, o al menos hasta hoy no son pristas, no los dejemos salir sin que se afilien. Porque decidieron acompañarnos, porque fueron capaces de ver lo que este partido, a través de esta planilla, encabezada por nuestro amigo Jorge Rodríguez, ofrece a los Benito Juárez. Y eso, lo que el Partido Revolucionario Institucional ofrece a este municipio, es la oportunidad de tener el gobierno que se merece. El PRI hoy ofrece a Benito Juárez la posibilidad de ser gobernado por un grupo de hombres y mujeres, no solo preparados y formados académicamente, sino con una gran experiencia profesional, con una gran experiencia en el servicio y, sobre todo, con una verdadera calidad moral para salir a las calles y pedir el voto. Esta planilla de PRI representa años de trabajo, años de formación política, miles de puertas tocadas, miles de voces escuchadas, cientos de kilómetros recorridos por todas las calles de Cancún. Y esta planilla representa la firme determinación que tiene el Partido Revolucionario Institucional de juntos recuperar Cancún, de darle a este municipio lo que verdaderamente merece. Aquí no tenemos improvisados, aquí no tenemos políticos que con un golpe de suerte llegaron a cargos de elección popular. Aquí no tenemos personas que con un afán burdo de ocupar cargos de elección popular cambian de partido cada temporada en el final. Aquí tampoco tenemos un plan de ganar esta elección para saltar a un mejor cargo, como una gubernatura, por ejemplo. Nos llena de orgullo que para lograr esta campaña se contó con el corazón y la convicción prista de cientos de personas que haciendo su mejor esfuerzo caminaron con nuestras candidatas y nuestros candidatos. Porque cargaron nuestras banderas, porque hicieron propias nuestras causas y adoptaron nuestras propuestas como compromisos propios. Porque saben que Benito Juárez no aguanta más gobiernos de historiados, porque no podemos seguir en más gobiernos sin rumbo. Detrás de esta planilla, detrás de esta campaña, no hay pactos económicos que comprometan el desarrollo de Cancún. Esta campaña ha sido completamente orgánica, de corazón prista. Y por ello, en nombre de nuestra dirigente estatal, Candia Ayuso, en nombre de nuestro dirigente nacional, Alito Moreno, reconozco el trabajo de cada una y cada uno de ustedes. Su lealtad y su compromiso con el partido, aún en estos tiempos tan difíciles, pues sin duda ha sido la campaña más austera que hemos tenido, he sido testigo del gran esfuerzo que todas y todos han hecho por llegar a mí. Definitivamente, a este partido lo mueve su gente. En especial, reconozco a mi candidato, a nuestro candidato, Jorge Rodríguez. Jorge, me enorgullece. ¡Aplausos! 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 Porque está presente, porque me enorgullece decirle que has venido a darnos una gran lección a muchos de lo que es tomar el toro por los pueblos. Para nadie es un secreto que esta candidatura iba a ser un reto de proporciones grandísimas. Y no solo lo tomaste, sino que lo hiciste con tal determinación que hoy estamos en el umbral de la victoria. Elegiste a los mejores perfiles para integrar tu planilla. Te rodeaste de excelentes asesores a quienes te escuchaste. Sin dejar de dar tus opiniones cuando diferías, respetaste el papel de cada quien en esta campaña. Caminaste sin descanso. Y la suma de todo ello hace que nuevamente el PRI ponga a temblar a los adversarios. ¡Aplausos! Quienes caminamos contigo, lo hicimos con la frente en alto. Y te seguiremos acompañando de la misma manera. Amigas y amigos, todo lo que hasta hoy se ha logrado podría quedar desaprovechado si no hacemos lo más importante. Este domingo vamos todas y vamos todos a votar por el PRI. Vamos a votar por Jorge Rodríguez. ¿Por quién vamos a votar? ¡Jorge Rodríguez! ¿Quién va a ser nuestro presidente municipal? ¡Jorge Rodríguez! Muy importante llevar a toda nuestra familia y amigos a que voten por el PRI. No va a ser difícil. No va a ser difícil como otras veces. Porque esta vez la gente ya se dio cuenta que de entre todo lo que hay allá afuera, no hay como lo que aquí proponemos. Que no quepa ninguna duda. Somos y siempre hemos sido la mejor opción. Así que, enhorabuena Jorge. Vamos juntos a recuperar Cancún para darle la oportunidad de un nuevo comienzo. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Y que viva el PRI! ¡Que viva mi querida Leslie! ¡Muchas gracias a nuestra delegada del PRI! ¡Eso! ¡Como es la morra! ¡Jorge Presidente! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar a nuestro presidente municipal, Benito Juárez, de nuestro PRI! ¿Dónde está Rubén Treviño Ávila? ¡Vamos a saludar a nuestro presidente municipal, Benito Juárez, de nuestro PRI! ¡Vamos a saludar a nuestro presidente municipal, Benito Juárez, de nuestro PRI! ¡Vamos a saludar a nuestro presidente municipal, Benito Juárez, de nuestro PRI! Muy bien, bienvenido a nuestro amigo Rubén. Y bien, también toda la planilla, la planilla del próximo ayuntamiento que nos acompaña. ¡Vamos a saludar a nuestro presidente municipal, Benito Juárez, de nuestro PRI! Distritales Electoral Bueno, pero ahí va, ahí va Vamos con el ambiente Con todos estos grandes amigos del PRI Y bien, es momento Ahora sí, échense las porras Porque lo vamos a presentar Ahora sí, ahora sí Viene Con ustedes vamos a escuchar El mensaje de nuestro querido amigo Candidato a la presidencia Municipal por Benito Juárez Y échense un buen aplauso a les Jorge Rodríguez Bueno, muchas gracias a todos por su presencia Agradezco a cada uno de los distritos, militantes, ciudadanos Y todos los que se encuentran A mi planilla, a mis amigos Muchas gracias por venir Muchas gracias por acompañarnos Leslie, gracias por tus palabras Amiga de verdad, de corazón Me llegaron, me llegaron Hoy, Cancún Le falta mantenimiento Construcción, envejecimiento Ese desarrollo Solo se dará Optimizando los recursos Y creando identidad Porque si en esas primeras décadas De buenos gobiernos Gobiernos serios Y comprometidos Con la gente Logramos muchas cosas Lo mismo podemos hacer ahora Es muy poco tiempo Que tenemos que perder Para nuestro Cancún Si no hacemos algo el día de hoy En pocos años Gobiernos improvisados Y mal preparados Han extraviado el rumbo Perdieron el camino Y han dado Se perdió mucho De lo que juntos Los cancunenses Habíamos ganado En un parpadeo Hemos dejado pasar Oportunidades de crecimiento Y desarrollo Para miles de jóvenes Para nuestras familias Para las mujeres trabajadoras Para ti Y para los tuyos Ya no podemos Dejar transcurrir Más tiempo Porque tal vez Cuando nos demos cuenta Sea demasiado tarde Y no haya nada más Que hacer con nuestra ciudad No vamos a dejar Que eso suceda Nos toca a nosotros A esta generación De hombres y mujeres Benitojuarenses Dar esa batalla Vamos a recuperar Ese rumbo Que nos hizo Referentes A nivel Nacional E internacional Y lo vamos a lograr Apelando a nuestras raíces A lo que nos hizo fuertes A lo que nos da sentido De pertenencia Al coraje Y esfuerzo Del cancunense Que en múltiples ocasiones A través de la historia Nos ha sacado adelante Por eso En este lugar En Puerto Juárez En el punto En el punto En el punto Donde hace más Más de más De medio siglo Se fundó Nuestra ciudad Le vamos a apostar A la seriedad Y a la responsabilidad Seriedad Para un proyecto Que ya demostró Que es el que Cancún Necesita Y que en estas semanas Se ganó la confianza De los habitantes Y también responsabilidad Para sumar esfuerzos Y darle nuevamente A la política Esa vocación De servicio público De liderazgo colectivo De gestión Y eficiencia Cancún Comenzó Como una ciudad modelo Que está en nuestras manos Que esta ciudad Sea moderna Resilente Y que proteja Los tesoros naturales Que posee Vamos a recuperar Los empleos Y la reactivación Económica La seguridad El bienestar De las familias Los servicios públicos De calidad Y el orgullo De ser cantineses Y lo vamos a hacer Juntos Gobierno Y ciudadanía Es momento De mantener Ese ritmo Que nos ha hecho crecer En la campaña Con propuestas serias Con trabajo Con diálogo Caminando las calles Tocando puertas Sumando voluntades Recorriendo las regiones Y supermanzanas Estamos cerca De la meta Hay que apretar El paso Por eso Por eso Por todo eso Vamos a salir A votar Este domingo 6 de junio Con la confianza De haber hecho bien La tarea De tener El mejor equipo De contar Con la mejor militancia De saber Que de nuestro lado Está la determinación De los hombres Y las mujeres Y las mujeres Priista Pero sobre todo Con la fuerza De los ciudadanos Cancunenses Que mantienen Bien Y defienden A su ciudad Esa certeza Hay que seguirla Transmitiendo A la ciudadanía Para que participen En una fiesta Cívica Que nos permitirá Recuperar Nuestra ciudad Recuperar Un paraíso Que nos quieren Hacer creer Que ya estaba perdido Hagamos que Este destino Turístico Vuelva a ser Un destino social Logremos Que más Que un destino Todo contribuido Sea un destino Que nos incluya A todas Y a todos Recuperemos Cancun Para la ciudadanía Para la mujer Que quiere sentirse segura Para el joven Que quiere emprender Para el empresario Que va a invertir Para quienes quieren Un empleo Digno Y honesto Ustedes ya me conocen Soy Jorge Rodríguez Mentes La opción responsable Diferente a todos Los que están En la competencia He mantenido Mis valores Y convicciones Soy leal A mis principios Y sé cumplir Emprendí Una campaña seria Porque las condiciones De vida De los minucuarenses No es un asunto Que se deba tomar A la ligera Tengo la experiencia Y tengo la preparación Me postulé Por primera vez Un cargo de elección Popular Porque no podía Mantenerme ajeno A la mala política De los últimos años Y voy a encabezar Una presidencia municipal Que recupere La credibilidad Y confianza De la sociedad Hoy Las encuestas Nos colocan Las encuestas serias Nos colocan A unos cuantos puntos De ir en el primer lugar A la ciudadanía Le pedimos Que no vendan Su voto Que la venta Del voto Ha sido una de las causas Por la cual Cancún está Hoy como está El futuro De nuestra ciudad No se debe Hibotecar Por unos pesos O por unas despensas ¿Quieren una despensa Cada tres años? ¿O quieren ustedes Comprar su despensa Cada semana? No vendas Tu voto No vendas Tu dignidad Soy un hombre De palabra Y de trabajo Y tienes mi palabra Que mis resultados Y acciones Son los que hablarán Por mí Vamos por ese Un grupo que tanto Nos merecemos Y juntos Recuperamos una ciudad Que nos pertenece A todos los cancúnenses Muchas gracias Y vamos a la victoria Ponte por Rín Ponte por Jorge Rodríguez Muchas gracias Todos vamos Con Jorge Rodríguez A la presidencia Municipal Federico Juárez ¡Este es el amor Querido Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! Aprovechamos a saludar A la señora Rebeca Señora Rebeca La mamá de Jorge Un aplauso a la señora Rebeca Que nos acompaña esta tarde Amigos de Cancucha En el contrapunto de Noticias de Fran En el cierre de la campaña de Jorge Rebeca El candidato de Prín Gracias y nos vemos en una próxima transmisión